Fáchima, ¿de qué nos va a hablar hoy en su editorial que nos va a dar ahora en videotape? De esta pesadilla que vuelve, las cunitas. No, ¿cómo? ¿Qué pesadilla que vuelve? No servía, se eliminó. ¿Qué pasa que volvió? Porque servían. El juez dijo que servían. Ay, ¿por qué las eliminaron entonces? ¿Por qué se dio de baja? Bueno, bueno. Al Pepe. Pregunta leal de la reposera de Europa. Vamos a verla, Fáchima, dale. A ver. Vuelven las cunitas. El plan cunita. ¿Qué es este déjà vu, maldito? Yo me equivoco en 2015, Graciela Ocaña, con sus denuncias, muy poquito antes de la selección había logrado hacer mierda toda esta ayuda para las mamás y los bebés. ¿O no? ¿Saben a qué me recuerda esto? La película con Terminator 2. El juicio final, pero sin juicio final. Primero, porque ya no tenemos más bonadillo, pobrecito, que se fue sin poder prender fuego a esas cunas. Y segundo, porque no tiene final. No termina nunca esta historia. Está en todo sentido ahora. No, en serio lo digo. Estos peronchos parecen el Terminator malo. Están líquidos. Que vas a decir, esto no jode más, este. Lo reventé con el hidrógeno líquido. Lo rompí en mil pedazos. No. Vuelve, como Terminator. Ellos se calientan, se juntan y te vuelven a clavar las cunitas, los baberos, las mamaderas. Todo. Fíjense, más du-du-du, si no, zzz, cómo atravesó los barrotes. Ya están libres. Algo va y se remilló, me dijo. Y cumplió. Aquí está. Las sirviendas se callan. No, no, no. Es culpable de todo. Hasta la vista, babi. Y hoy me llama alguien de Rosario y me dice, también la culpa de ustedes, que dijeron que Alberto era buena persona. Era. Esa es la diferencia entre lo que era y lo que soy. Era. También calculo que Barrera es buen sentido. Era. Pero ahora vienen las elecciones. Y vamos a votar al menos peor, ¿no? Creo. Estoy cansado de la reta, la verdad. Estoy cansado de Vidal. Estoy cansado de Macri. Estoy cansado de Cristina. Estoy cansado de Alberto. Estoy cansado de todo. Porque veo que son unos inoperantes y unos sinvergüenza, ¿no? De Cristina más cansado que nadie. No, babi. ¿Cómo va a decir eso, babi? Che, está cansado de todos.